El impresionante, sean bienvenidos Vamos y caballeros, otorios y ya Esta es la presencia del sonido que para ustedes Desde Nueva York Estamos listos, preparados Bienvenidos al maravilloso mundo sonidero de Nueva York Esto es la presencia del sonido que para ustedes Damas y caballeros, bienvenidos hoy Sonido Queens Todo listo y ya preparado Ya nos acompaña la gente de Brooklyn Ya nos acompaña la gente de New Jersey La gente de Queens Y esta con nosotros hoy Damas y caballeros, bienvenidos Estamos de regreso Esta es la presencia del sonido que para ustedes Desde Nueva York Ya nos acompaña, venga para Todos los indestructibles del sabor Llegó la gente desde Mérida Y ahora nos acompaña la gente de New Jersey Damas y caballeros, bienvenidos hoy Esta es la participación Eduardo Rojas Sonido Queens Bienvenidos Bienvenidos Al maravilloso mundo sonidero De Nueva York Ay, güey Todo listo ya, si, ok Bueno pues damas y caballeros Estamos listos para iniciar labores Damas y caballeros, bienvenidos hoy A toda la gente que ya nos acompaña Vamos a invitarlos a compartir Damas y caballeros Sí señor Aquí iniciamos un poco de música Ya para ustedes Damas y caballeros Hoy Gracias por escuchar nuestra presentación Damas y caballeros Vamos a poner un poco de música Damas y caballeros Porque venimos a gozar A poner un poco de música Para ustedes Bueno Y esta es La Tropicolombia De Jorge Vez Damas y caballeros Damas y caballeros Aquí iniciamos un poco de música Para ustedes Bienvenidos Al maravilloso mundo sonidero De Nueva York Hoy lo presenta Sonido Queens Damas y caballeros Bienvenidos Y aquí iniciamos un poco de música Para ustedes Vámonos con lo clásico Vamos a bailar Vamos a bailar Vámonos de abajo hacia arriba Aquí iniciamos Vamos a compartir Sabroso Vamos a bailar